Buenas noches, bienvenidos a Radicales Libres por La Mula TV, hoy viernes 20 de julio del año 2012, esta vez los acompaño yo, Paul Maquette, pues Alexandro Sacco, el conductor y director de este proyecto periodístico, tiene un inconveniente. Muy bien, nos encontramos entonces listos para discutir y debatir qué es la característica esencial de este programa y también de la apuesta periodística de La Mula y para ello estamos en compañía de un visitante muy especial, se trata de Juan Carlos Subius, quien es doctor en literatura comparada por la Universidad de Texas y es profesor de filosofía en las universidades Católica y San Marcos. Y Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú has escrito un artículo que ha sacado chispa, que ha causado polémica, que ha estado circulando bastante por las redes sociales, que tiene una tesis, digamos, dolorosa, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que el estado de cosas, el modelo de funcionamiento del estado en los últimos años, no puede llamarse democrático, en cierta forma vinculado con el recurrente uso de los estados de excepción, estados de emergencia. Cuéntanos un poco la argumentación en este artículo polémico. Bueno, yo creo que el comportamiento es no democrático, no solamente desde que se declara el estado de emergencia, o desde que se utiliza mucho en esos últimos tiempos, sino que es un comportamiento no democrático que ya lleva varios años, yo diría desde la dictadura del fujimontesinismo. Digamos que hay protestas populares, hay diferentes gobernantes, pero la política económica sigue más o menos la misma. Eso, digamos, es algo que no ha cambiado. Entonces, me parece importante definir qué es democracia. Si nos remontamos nosotros a la antigua Grecia, habían tres estamentos importantes, los oligoi, los oligarcas, los ricos, los aristoi, los aristócratas, cuya cualidad era supuestamente la virtud, y luego estaba el demos, el pueblo. Y entonces la democracia comienza en el siglo V cuando el demos, el pueblo, decide que ellos también quieren tomar parte en las decisiones comunitarias. Antes, digamos, los aristócratas y los oligarcas tomaban parte en las decisiones comunitarias, pero ahora, digamos, el pueblo dice, nosotros también queremos tomar parte en las decisiones comunitarias. Entonces, el pueblo es definido, no como el todo de la sociedad, y eso es muy importante entender, sino el demos es definido como una parte que desencaja, como una parte que tiene una lógica un poco distinta. Entonces, la democracia comienza cuando hay una lógica distinta que se hace ingresar en el espacio social. Un mal hábito que tenemos nosotros es entender estrictamente democracia como el Estado del Derecho, como la legalidad, como simplemente vamos a votar cada cinco años. Una serie de reglas. Una serie de reglas o un etos democrático, un comportamiento negociador, conciliador, y a la vez, digamos, estas normas que aseguran una vida en común. Pero el momento democrático realmente existe cuando hay otra lógica que puede penetrar en el espacio social. Entonces, dado que, desde el fujimorismo, tenemos la misma política económica y que eso no cambia, no importa quién elijamos, me parece bastante difícil hablar de democracia. Ahora, definitivamente estamos en, efectivamente, más de una década en que están chocando permanentemente esto que tú llamas dos lógicas. Si quieres, lo que es la visión del libre mercado, venga la inversión, sea como sea, y la inversión y el crecimiento económico es concebido como desarrollo. Y la visión contraria, digamos, no necesariamente articulada conceptualmente, pero que ofrece resistencias al ingreso de capitales, a las inversiones, y que es menospreciada, digamos, tildada por el otro lado como antidesarrollo. Y ahí vienen todos estos motes de antiminero, en fin, radicales, ultras. Digamos, las dos lógicas distintas y que no solo son distintas, sino que chocan entre sí, están presentes. Así es. Yo diría ahí que el problema, básicamente, es que hay una lógica que está bastante bien articulada, que equipara inversión extranjera con desarrollo, y eso más o menos está bastante bien explicada y los medios, básicamente, soportan esa lógica. En el caso de los diferentes conflictos, muchos de ellos sociomientales que hay en el Perú, lo que tenemos más bien es que esas lógicas se perciben todas como separadas. Se percibe como que son distintas particularidades o distintas instancias que no tendrían nada en común a menos que fuesen simplemente pueblos manipulados por asustadores políticos. Sin embargo, lo que hay que desarrollar, y esa es la apuesta del siglo XXI, es algún tipo de ideología política que pueda conectar estas diferentes luchas políticas. Es decir, que no simplemente lo que se juega en Conga es, por ejemplo, la particularidad cultural, es decir, el respeto a los apus, el respeto a la cultura andina, ante la lógica del capital, sino lo que se juega es una diferente relación con la ecología. Y eso es algo que, digamos, es universal, o que, digamos, nos atañe a todos nosotros. Entonces, eso sería lo que falta, digamos. Hay una nueva lógica que quiere ingresar, pero esa lógica que quiere ingresar, que vendría el pueblo, el pueblo una vez más que desencaja, esa lógica todavía no está bien articulada. Por lo tanto, se percibe como que son distintas particularidades aisladas, que están en contra del sistema por diferentes razones, pero falta, efectivamente, la generalización, por así decirlo. Ok. Ahora, retrocedamos un momento en la argumentación antes de proyectarnos hacia el futuro. con respecto a los estados de excepción, digamos, hay esta ya rutinización del estado de emergencia, que efectivamente es una figura que está en la constitución, pero que se viene utilizando en nuestro país por lo menos tres, cuatro, cinco veces al año dependiendo de las regiones y de la intensidad del conflicto. Y tú me planteabas hace un momento fuera de cámaras este tema de que no se utiliza realmente en momentos de excepción, en que se encuentre en peligro, qué sé yo, la constitución, la existencia del estado, sino se utiliza para resolver cualquier crisis política. Sí. O sea, la historia del estado de excepción nos remonta a los orígenes de la modernidad. Es decir, siempre ha habido algún tipo de estado de sitio o estado de guerra o de ley marcial en el caso de Inglaterra cuando el territorio nacional se ve amenazado por algún tipo de guerra externa. También ha habido la figura de que la nación ha estado amenazada por una guerra interna, una guerra civil, como en el caso de la guerra civil norteamericana. Lo que es propio de la modernidad es que se empieza a utilizar el estado de excepción de manera política. Es decir, cuando el estado sin que haya una guerra civil o que haya una guerra externa empieza a percibir lo que sucede en su territorio como peligroso para el sostenimiento de la nación. Eso es algo propio de la modernidad que comienza desde Napoleón y que poco a poco va a ir expandiéndose. Entonces, el punto es que esto no atañe simplemente al estado de excepción en tanto estado de sitio, en nuestro caso del estado de emergencia, por ejemplo, sino atañe también a que el ejecutivo empieza a dar decretos leyes que quitan el poder de la legislación. Es decir, si en un momento el Congreso debía legislar y todavía lo hace, lo que tenemos es que hoy en día en las democracias modernas, en democracias entre comillas, es que los poderes ejecutivos tienen un poder fáctico terrible, de manera que pueden gobernar, por ejemplo, con decretos ley. Entonces, digamos que eso es algo que ha ido sucediendo a lo largo de toda la modernidad. Ahora, lo que es propio en nuestro caso es que el estado de emergencia cuando se decreta, se decreta por lo general cuando hay algo de la inversión extranjera que está en juego. Es decir, que la manera de poder sostener el estado normal, excepcional, del ingreso de la inversión extranjera al Perú, es decir, del avance del capital en el territorio patrio, pasa por esta figura del estado de emergencia. Es decir, el estado de emergencia es la manera normal de gobernar. No es tan urgente, no es tan excepcional como parecería, sino es la manera como es un síntoma, la declaración del estado de emergencia es un síntoma de lo que normalmente ocurre en nuestra democracia. Es un síntoma. Sí. Es una palabra densa en filosofía. Es una palabra más psicoanalítica. O sea, es un indicio de algo. Es el indicio de algo que parecería muy particular, que da cuenta de algo muy general. Ahora, de hecho, lo que ocurrió en Selendín, lo que ocurrió en Espinar, lo que ocurrió en Madre de Dios, digamos, estos distintos conflictos específicos no ponen en riesgo la existencia de la nación, que es la lógica que estabas planteando, que estaba en el origen de la idea de estado de excepción. Junto con estos estados de excepción que se decretan una y otra vez en el marco de conflictos sociales, también hay, no sé si tienes alguna reflexión sobre este punto, hay una serie de distritos y provincias en nuestro país que no salen del estado de emergencia desde los años 80. Todas las que están relacionadas con los lugares donde hubo conflicto armado. Las zonas del BRAE y aledañas al BRAE, al Mantaro y al Guayada, hay una serie de distritos en los que desde los años 80 ininterrumpidamente se ha renovado, 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 estados de excepción relacionados con la política de guerra y digamos, en todas estas zonas ni siquiera existió lo que en las zonas urbanas más consolidadas hemos conocido como la transición a la democracia en que por lo menos el rol de lo militar se dio un poco y se abrieron una serie de espacios. Bueno, no conozco mucho el caso, pero lo que me estás diciendo es que en el origen al parecer el problema es el conflicto interno, ¿no es cierto? Es una situación de guerra interna. Entonces habría que ver por qué esa situación persiste en lugares donde no hay guerra interna. Supongo que el BRAE tiene cierto sentido tener ese tipo de estado de emergencia, pero quizás hayan otras provincias donde el estado de emergencia esté siendo utilizado para otros fines que no sean específicamente la lucha contra el terrorismo. es un tema interesante que yo estuve conversando hace un tiempo con una persona que lo ha estudiado y efectivamente hay más de una decena de distritos y provincias en el centro, en la parte de las selvas del sur y también en la zona de Huánuco que viven un estado de excepción permanente hace aproximadamente 20 años. Bueno, seguimos conversando sobre la democracia con Juan Carlos Subilluz aquí en Radicales Libres a través de La Mula TV pero ahora nos vamos a un corte. Gracias.